Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos, hoy con una nueva serie que se llama Insatiable, como Insaciable, el primer capítulo de la primera temporada, bueno, comienza con la historia de la protagonista, que al principio era bien gordita en el bachillerato y eso la molestaban bastante las amigas, bueno, las amigas, las compañeras, le decían que era cochina y eso, no sé qué, y ella trataba de hacer todo y no podía adelgazar, la única que la trataba bien era una amiguita que se llama Noni, y bueno, la mamá más o menos, pero en esta serie la verdad que todo el mundo está medio estropeado, así que nadie es perfecto, la mamá no tiene, al parecer es que era alcohólica y que llevaba 100 días sin beber, bueno, cuando se desarrollan los eventos y también es un poco como lanzada. Al mismo tiempo se ve un tipo que se llama Bob Armstrong, que es alguien que está siendo como el coach de concursos de belleza para muchas chicas, bueno, y entonces está ayudando a una, pero ella como que no se quiere ayudar, al parecer es medio tonta y eso, y justamente el coach de la otra que siempre gana, que es su propia hija, del otro coach, el tipo es como perfecto, siempre hace todo súper bien y entonces él le tiene como que cielo, después él resulta ser el vecino de ellas y la esposa de Bob también como que le gusta al tipo y todo y la vida de ellos es como perfecta, porque la esposa también hace de todo y bueno, el caso es que en ese concurso de belleza la muchacha mete la pata, le preguntan sobre Isis, o sea, Isis, y ella habla de Isis, como de helados y entonces por supuesto no gana y entonces la mamá de la muchacha se vuelve loca, se opara encima del escenario y le dice a todos que supuestamente el tipo, Bob, había, le había tocado sus partes y entonces ella no presenta cargos pero todo el mundo lo rechaza y entonces pasa el tiempo y él no logra conseguir más casos ni nada porque el tipo también es abogado resulta, las dos cosas hace y el otro, el coach es el de la hija que siempre gana y eso, se llama Magnolia, también es abogado, entonces es cómico porque el tipo es como que es su némesis en todas las áreas, y encima a la esposa le gusta, o sea que efectivamente en todas las áreas. Bueno, ¿qué pasa con la muchacha? que una de esas está en un lugar comprando chocolate y eso, sale y se empieza a comer chocolate sentado en la acera y se sienta al lado un tipo, un vagabundo, y entonces el vagabundo lo, el vagabundo la ve, no sé qué, le dice, me puedes dar chocolate, no sé qué, gordita y tal, y entonces ella se altera porque dijo gordita y porque le quería quitar el chocolate y le pegan la cara y el tipo también le pega, entonces el caso es que a ella le rompen la quijada y a él le rompe la nariz, bueno, pero el caso es que cuando pasan como tres meses el tipo presenta cargos y hay que ir al juicio, por supuesto el que la va a defender a ella es Bob y el que va a defender al vagabundo es el que está en contra de él en toda la némesis. Lo comido es que el tipo no viene, el vagabundo no va, él entrena a la muchacha que ahora resulta que como pasó tres meses sin comer, pura cosa líquida porque la quijada estaba rota, estaba súper flaca y bueno, preciosa, entonces el tipo le, la, como se llama, como la entreno, como si fuera un concurso de belleza, como se vestía, como se maquillaba, como iba a actuar, que es lo que iba a decir, y al final entonces gana el juicio la, la declaran inocente, entonces ella sale y yo no, pero yo quiero más venganza, no sé qué, y al parecer de eso se trata la serie, ella quiere todo ahora, por eso es insaciable, ella quiere ahora todo, y entonces le dice, si quieres eso, vamos a hacer un concurso de belleza, no sé qué, y tal, y yo sé que vas a ganar, y todas las cosas, y ella está emocionada, pero la mamá no quería, entonces también ponen a la amiguita como que le gusta a ella, a esta noni, como que le gusta la muchacha, entonces bueno, vamos a ver, el caso es que la mamá se la lleva, le dice que no, y ella va a celebrar los 100 días de sobriedad de la mamá en la reunión con todos los que eran ex adictos, y entonces ella habla y eso, no sé qué, y luego sale otro, y dice que sí, yo también tengo 100 días sin tomar, y ella dice, oye, me parece conocido, el tipo ahí, bien como que aceitado y todo eso, y dice, no, no, yo no lo había visto, le dice la mamá, y eso dice, oye, es que yo me di cuenta de lo mal que había hecho las cosas cuando golpeé a una gordita, y no sé qué, y ella dice, no puede ser, es el vagabundo, el vagabundo que ahora está así, y entonces el tipo se le pone como que todo está perfecto, y dice, no, yo quiero venganza, no sé qué, y entonces le dice a la amiga, yo voy a ir, lo voy a conquistar, y luego lo voy a rechazar, y entonces él va a sufrir, o sea que, entonces él va para allá, y le hace ojitos, y toda la cosa, de hecho también se lo hizo el de la tienda para que no declararan contra suya, y de hecho no declaró contra suya, y eso la ayudó a ella, y entonces ahí es como que está ganando confianza, y entonces bueno, trató de hacer eso por el tipo, primero que sí bebía, estaba fumando todo, y se duerme, ahí, y entonces ella dice, oye, pero qué voy a hacer, no sé qué, no puedo hacer mi venganza, sí, y entonces prende la televisión, y se ve una película de Drew Barrymore, ella está como obsesionada con Drew Barrymore, ella, todas las películas de Drew Barrymore le gustan, y entonces, esta era de la de los ojos de fuego, y dice, ah, sí voy a hacer eso, entonces le echa el licor encima, y le va a prender un fofo, pero después reacciona, y llama a Bob, que estaba a punto de suicidarse, porque nada, le salía bien, y le contrataron un detective privado, que le está tomando fotos, que son comprometedoras, pero él no está haciendo nada, pobrecito, pero bueno, y entonces ya él está destrozado, porque Magnolia le dijo que él lo guiara, y entonces después llegaron, que si los padres, o el novio, o lo que sea, y él se tiró por la ventana, entonces se iba como que a matar, y justo ella lo llama, no, que yo quiero hacerlo de la, lo del concurso de DSL, y le dije, ah, qué maravilla, se solucionaron los problemas, y tal, pero cada uno piensa que el destino del otro es el otro, vamos a ver, qué tal pasa eso, va a parecer es medio loca la serie, ha tenido una crítica bien rara, vamos a ver qué tal, dejen sus comentarios abajo, a ver qué les pareció este capítulo, díganme qué serie, qué capítulo quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego, dejen su like y suscríbanse, hasta luego,